¿Qué es la lesión de un traumatismo? Las lesiones quirúrgicas de los motoristas profesionales son las lesiones de la clavícula y esto es debido a que las caídas provocan un impacto sobre el hombro y la parte más débil del hombro son la clavícula o que el hombro se te salga de lugar, de sitio. Actualmente tenemos la ventaja de que se les puede colocar unas placas especiales que permiten a veces hacer recuperaciones casi que parecen milagrosas. Y a veces, al cabo de una semana o dos, el piloto, no sin molestias, puede empezar a conducir. Los pilotos, cuando están conduciendo, deben hacer una fuerza especialmente con los brazos que les provoca un importante acúmulo de sangre en el brazo que hace que el músculo se tenga que insuflar, expandir. Entonces, cuando esto ocurre, el músculo no puede expandirse hacia afuera y debe expandirse hacia adentro. Y esto le provoca que le compriva los nervios y la circulación y el piloto pierde fuerza. Imagínese la sensación de un piloto que va a 300 por hora, llega a una curva que debe reducir a 70 kilómetros y la mano derecha no le responde para frenar, porque el nervio se ha dormido y no tiene fuerza. Esto es el síndrome compartimental que se provoca por la actividad continuada de cientos de veces, de miles de veces, de presionar el freno. Hemos probado hacer rehabilitación, hemos probado cambiar el grip del puño para que hagan menos fuerza, hemos intentado que el freno fuera más suave, por descontado hacer estiramientos antes de correr, cambiar la posición del manillar, hemos probado de todo, pero lo que ocurre es que la mayoría de pilotos, cuando lo tienen, quieren un resultado inmediato, quieren volver a conducir y la mayoría de ellos se tienen que intervenir.